Señor, momento de trabajo en vivo y en directo. Motor en marcha, larga fila a la espera. ¿Dónde nos estamos yendo, Mariano? Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Estamos tratando de cruzar la frontera de Sena Maní. Ahora, acá un ratito me voy a colocar en la banquina. Hablaba de izquierdo para que ustedes puedan ver la cantidad de vehículos, tanto camiones de gran porte, como también vehículos matrimoniales. Tantos que quieren cruzar la frontera. Esta fila obedece principalmente al trámite migratorio que hay que hacer en suelo argentino. Para el ingreso a la República Argentina hay muchas exigencias. Hay también funcionarios que se encargan de chequear los documentos, el famoso seguro del vehículo, toda la documentación de las personas. Y además, si hay alguna cuestión que llame un poco la atención de los gendarmes, también el procedimiento establece que se tenga que hacer la revisión completa del vehículo. Eso hace que el paso al otro lado de la frontera se torne un poco lento y tenemos esta fila de más de 3 kilómetros. Imagínense, más de 3 kilómetros de fila de los vehículos, tanto, insisto, particulares como de gran porte. Nosotros nos vamos a acercar un poco para poder hablar también con los conductores, que nos cuente su experiencia, a partir de qué hora están. Vemos que prácticamente todos los vehículos, Marcelo, tienen chapa paraguaya. Sí, sí, lo que es el indicio de que es gente que está tratando de ir hacia la Argentina. Sí, señor. Probablemente para una visita, turismo de compra. Ustedes saben que se aprovecha siempre el feriado, ¿verdad? Acá me voy a detener un ratito el vehículo. Vamos a bajarlo con David Cantero en imágenes para ver si es que podemos recoger algunos testimonios de los conductores. Ahí vamos a acomodarnos un ratito. Y vamos a ver si es que tienen la ventanilla abajo, porque también, lo que decía, la mayoría tiene el motor en marcha. Claro. La están con el acondicionador de aire para poder aguantar un poco el momento de hacer el paso, porque hipocula, esperábamos acá para hablar con esta gente que tiene la ventanilla. Buenas. No me voy a acercar. ¿Cómo andan? Bueno, ¿todo bien? Vaya con la porte. ¿A dónde nos vamos? Argentina. ¿Paseadito por el feriado largo? Sí. ¿Qué tal la espera acá? No, oye. Tranquilo. Sí. ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? Gracias, gracias. Ya hay otro vehículo. Buenas, buenas. Vamos a estar un ratito. Ya va pasando la gente, porque son vehículos que ya tienen ya las ventanillas arriba. Claro, claro. Pero mira, hipocula fila. Sí. Esto hasta el fondo. E insisto, ahora tiene que ver más que nada con el tema del trámite migratorio. Buenas. Te puedo no estar un ratito. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿De paseo? Sí. ¿A salidita por el fin del árbol? Sí. ¿Qué tal la espera? La hora se espera. Y una hora, una hora cuarenta, ya estamos esperando. Una hora cuarenta. ¿Falta todavía? Sí, falta bastante. Tenemos para dos horas por lo menos acá más. ¿Qué pasó? Hola. Hola, en tele. Felicidades, Canal 9. Felicidades, Canal 9. Saludos a mi abuela si está viendo. Ah, muy bien. Seguro que sí. ¿Ustedes suelen hacer el viaje ahí a Clorinda o a dónde? Sí, estamos yendo a Clorinda. ¿Y suelen ir ahí? Sí, solemos ir. ¿Y dónde es lo que se tarda? Contame un poco. Y en aduana para pasar es el problema. Hay poco personal, parece, y el trámite es muy lento. Y se congestiona todo. Se congestiona todo. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen viaje. Gracias, gracias. Ahí va pasando la gente. Vamos a ver si tenemos suerte acá con este otro vehículo. Así vamos a un ratito. Bye, con la puerta. ¿Cómo estamos? ¿Cuándo te estás esperando? Hijo, una hora para ir ya. ¿Cómo va? ¿Por qué tanto este tráfico? Yo no me voy... ¿Por qué queremos viajar? ¿No se lo viajaron? No, yo me voy de paseo ahora a Corrientes. ¿A Corrientes? Sí. El paseo de luna de mía. ¿Luna de mía? ¿Luna de mía? No, mentira, mentira, mentira. No, no. Pero, dale. Venga, buen día. Gracias, gracias. Bueno, así la gente va aprovechando. Y un dato más para cerrar, Marcelo. Y hay también cambistas acá que están al costado de la ruta aprovechando, ofreciendo pesos. Nos decían que a 10 estaban vendiendo a 10 guaraníes. Y este es el movimiento acá para cruzar la frontera, señor. Interesante, Mariano, el movimiento comercial realmente, pero habría que ver cuánto tiempo de espera le lleva esto a la gente. UB la vehículo con motor en marcha, aire encendido, todo eso tiene que estar también evidentemente planeado antes de ir ahí. Así es que, ojo, atención, si usted está pensando cruzar a Clorinda, a través de este paso tiene que tener mucho mentaí bien machacado ahí en el equipo de Tereré y llevar a la paciencia como acompañante de viaje. Gracias, Mariano. Muy amable.